El espíritu de una señora, sobre sus pies de arrojado, en una silla mecedora. Su alma la llora y la extraña, no se puede consolar. Por la muerte de Rosita, que no la vuelve a mirar, uno sufriendo en su traño, y solo tuvo que quedar. Ay, Rosita, que no se espalda. Nuestra sorpresa más grande, es quien podrá adivinar, si se caña de una dama.